¿Dónde está el amor que tú me prometiste? Ya que tú no estás, me siento solo y triste. ¿Dónde están los sueños que juntos compartimos? En la playa azul, donde nos conocimos. Te fuiste de mí, sin decir una palabra, dejando morir aquella ilusión. ¿Dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor que tú me prometiste? Ya que tú no estás, me siento solo y triste. ¿Dónde están los sueños que juntos compartimos? En la playa azul, donde nos conocimos. Te fuiste de mí, sin decir una palabra, dejando morir aquella ilusión. ¿Dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Dime... Dime, ¿dónde está el amor? 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 Gracias.